¡Chicos! ¡Bienvenidos! ¡Da vuelta! ¡Navarrín! Vamos a darle, titanes de los titanes una partidita de Chubichu, jugando en Rialto el mapa de mierda este que yo no sé a quién le gusta esto Arriba uno Muerto el de arriba He plantado del tirón, he plantado en el otro lado, eh He plantado para la ventana... ¡No, me mata tú! ¡23 en dos! Se la haces, eh, Navarro Come on, my guy I trust and believe in you ¿Vale? Pero... ¡Ay! Buah Es Navarro, eh Es que no le da tiempo, si no... ¡Buena! Así es como se empieza la partida en el mapa, chusco este de los cojones, me molaría bastante la verdad, chavales, de que empezaran a sacar mapas nuevos de 2 vs 2, no como metieron, por ejemplo vértigo, sino meter 3 o 4 del tiris, ¿sabes? Sí, sí, exacto, o que hagan algunos diferentes cosas así, ¿sabes? Hombre, también podrían poner un caché Un caché estaría bien, el nuevo caché lo podrían haber adaptado 2 para 2 también No creo que les cueste tanto para adaptar un mapa, ¿no? Uno aquí fuera, la izquierda y otro arriba Sí, arriba a la derecha Hostia, me ha reventado, Frank No, en punto 50 en 2 No me lo creo Te va a izquierda, te va Tío, 50 en 2 al de punto, tío Se me ha girado, me ha pegado una torta Me ha pegado 50 también El Admi Maru este de los cojones ¿Quién coño es este puto random, el desgraciado? La madre que me he podido Nos han reseteado el Konomi, pero... Never mind No hay skill, dice Gracias, monstruo Buena Arriba, arriba ¡Buah! Nos ha deleteado, chaval 22 en 1, le he dado Voy a hacer la que me hacen a mi, Navarro ¿Cuál, cuál? La ratona desde aquí Esta me la hacen a mi, pero 24-7 la peña Espérate a ver si me lo vuelo A ver si le pillo por aquí arriba sumando por la ventana Está ahí, está ahí Arriba... La cabecita curiosa Mira, se le ha quedado esta cara La del bebé que hay aquí Planto para ti, eh Cuenta, cuenta con mi Arriba He dado tiro Me jondo Y me voy para atrás He dado tiro, eh ¿Estáis pulsando? No, era fake Buena Era fake Ya va tiro, ya va tiro la ratilla, eh Osea, mirad lo del scout sí que funciona, eh Esa es mi titán, hombre Pero eso si lo usas tú, si lo uso yo No La del scout sí que va así Ya verás ahora, que lo sumo aquí en medio De aquí a la izquierda lo sumo, vale Ahí va, que está en medio Está en medio, tú un agarro, ¿lo tienes? No, le das de en medio creo No, 37 en uno Tienes piña, eh No, no tengo No, no tengo No, no tengo ¿Lole ese sitio? Es la primera vez que lo veo Ay, estaba cantado Que rata, tío Estaba cantado, estaba Cygnet Cuando hacemos esta cosa, tío, lo hacemos mal Porque yo, por ejemplo, tendría que haber ido ahora Por arriba, ¿sabes? Porque, claro, el tío no va a asomar pensando que llevo el scout ¿Entiendes? Ya Y le puedo pillar por arriba ¿Ves tú por la izquierda? ¿Vamos rápido? Vale Eh ¿Cómo? Me ha matado atravesando la caseta desde su spawn Osea, ¿cómo cojones tan malo? Me ha matado atravesando Me está diciendo que te ha matado atravesando El casetón ese que hay ahí Tal cual Me ha quedado Me ha quedado azuzón Hostia, chaval Lleva gesto desde el de arriba Este está muerto Ya está Este es mi chaval ahí Una ruseada, me he pegado De nivel Jesús, María y José Que barbaridad, tú Oye, me he dejado Me ha quedado helado, eh, te lo juro Hombre, te ha metido una torta Vaya opción Y si es que no me ha dado Toma No sé Voy a ir yo, voy a ir yo por aquí Ten cuidado, a ver Por medio, con una flash del horror Otra vez Buena, esa era El otro está detrás O arriba Yo me jugaría ¿Qué te jugaría, Navarro? ¡Dímelo! Me jugaría nada porque no lo hubiese perdido Como lo sabía que lo hubiese espalmado Venga va, no está mal Tres rondas de terror Hay que meter aquí el murito de CT Navarro, te veo flojo, monstruo, eh Es que tío, me humilla Se me ha quedado la cara de ese bebé Acabo de pillar un bot Mira, fíjate Se me ha quedado esa cara ¿Qué cara? Ahí a tu izquierda Llevo un molo No me preguntes para qué, pero llevo un molo Y flash Porque tú puedes Arriba uno Lleva tiro Les he pushado a la espalda ya, eh Vaya molo que se han tirado, tío Se han tirado molo a ellos mismos Oye, oye, no Me ha salido haciendo pressfire Iba shifteando todo el rato, eh El OPA de los cojones Se me ha tirado humillao ya ¿Y el otro? ¿Buena? Tienen la bomba allí ¿Pero y el otro dónde está? Pues el otro unknown Pero la bomba está allí Report, please No, no, es troll, es troll Es troll No le creas ni media ¿Lo has visto izquierda y en medio? Lo has visto en el medio Vale, vale La última ahí del tirón La última puta bullet Venga, corre ahora ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre ahora! Que se sintió que lo sabía porque nos lo hicieron a nosotros Ostras, que ratón Esas putas ratas que se le ponían ahí Bitch report A ver si se lo carga A ver si se lo carga lo he hecho Toma, toma, toma Monto y pedalea Eh... ¿Qué te han hecho antes, Navarro? No A mí me han humillado ahí A mí me han humillado ahí atravesando eso Let's go, let's go De nada, olvídate Estuvo contigo, eh Creo que hay uno aquí en medio ya, eh Buah, hay uno ahí arriba Me pensaba que la había dado yo Te lo juro Me pensaba que la había pegado yo Y te has asustado, ¿no? No, no, me pensaba que la había metido un tortonaco con el scout ¿Qué digo? Si he sido yo soy el mejor No, no he sido Dios Soy un puto... Of course you are Of course you are, my friend Voy a esperarme tres... Dos... Eh... voy a meter piña y molo, eh Medio Ah, pues la ha caído a ese sí que la ha caído bien Buah, vaya molo, tío No sé dónde está el otro, eh Eh, aquí arriba ¿Por arriba está? La ventana estaba Se ha ido Se ha ido Se ha ido, se ha ido Si, pero no lo veo salir por ningún lado Tiene que estar por ahí todavía, eh Está abajo, en el callejón No lo veo, eh, desde aquí Porra, ha reventado Si, si, está muy tocado ¡Va a tomar por culo, ratón! Es mi chaval Que bien estamos, Navarrín How good we are Espectacular How good, so good Entre la piña, yo creo que le he dado con la piña Y le ha tenido que hacer gracia a la piña Cuando se la tira aquí a la derecha Voy a rusia a la derecha Voy a rusia a la derecha Uno al fondo En el medio Estoy en su base, eh Si, si, lo tienes ahí al lado ¿Está aquí? Muerto en la ventana ¡Estaba aquí! ¡Estaba aquí quieto comprando! Lo he escuchado comprar, chaval, que así me mata Está molando Vale, tío, esto al río Literal ¿Qué has tirado? ¿Y esto aquí? El arma ¿La Galil? Si Madre mía ¿Cómo se notan aquí los billetes? Me mata, eh Vale, uno por medio rápido ¡No, lo sabía, hijo de perra! ¡88, no, no le he dado otra vez! A 12 de vida ahí, Navarro Por dios, Navarro ahí ¡Vamos, Navarro, por dios! ¡Ahh! ¡Avp, mira avp! ¡Avp, te planta, corre! ¡Veita! ¡Avp! ¡Piá la avp! ¡Piá la avp! Píá la avp en la base, en la base Ahí está ¡Le he dado 88 en 1 a través de la puta mierda esa de kiosco, tío! No te preocupes. Está aquí tu compis Mira, tío Le he dado a través de la chapa, tú ¡Ahhhh! ¡Oh! ¡My guy! ¡My man! Déjame eso Déjame mi cocheza Toma esta mierda que yo no lo quiero Ni con agua, vamos, una WP ¡Ni con agua! Algún día lo haré Creo que va uno medio rápido Uno por la derecha creo Morte izquierda Está en la derecha aquí abajo ¡Lolazo la quemada! ¡No, pero qué barbaridad es esta! ¡Navarro, humillalo! ¡Se ha ido el otro! ¡Píralo, WP! Anoscope ¡No! ¡Navarro, dale, dale! ¡Anoscope, eh! ¡Dale, como sea, pero dale! ¡Eh! ¡Ah! ¡Híjole! Da igual, tíramela, tíramela ¡Tíramela, tíramela! ¡Tíramela, tíramela! ¡Cuidado, eh! ¡Cruza por detrás mía! ¡No te imaginas que cruzo por delante y te haces un pinche! ¡No molaría nada! ¡Me ha sonado, tú! ¡Vale, está en base! ¡Hay uno en base! ¡Voy a por él! Vale, voy por el centro yo ¡Hostia, me ha medio molo, eh! Desde la izquierda ¡Arriba! ¡No! Ha llegado antes que yo arriba ¡Está arriba! ¡Mira! ¡Bueno, con Negev! ¡Está arriba, eh! ¡Mira dónde lo has visto! ¡No es el farol, eh! No, yo creo que lo has visto, ¿no? Pues no lo sé, la verdad ¡O me lo he inventado! ¡No es el farol! ¡Ten cuidado si te vas a caer al agua! ¿Dónde crees que está? ¡Ya sabes dónde está! ¡Te he dicho no escope! ¡Te he dicho no escope! No sé si te da, eh Sí, 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 sí ¡Me me da de sobra porque soy un titán! ¡Joder! ¡Vamos! ¡A pastar! Let's go ¿Era no escope, Navarro? ¿Era no escope o no era no escope? No escope o nada No escope o nada No escope o nada